23 verso 39 La palabra por ser palabra de Dios El lenguaje de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y uno de los malhechores Que estaba colgados Le injuriaba diciendo Si tu eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Respondiendo el otro Les respondió diciendo Ni aun temes tu a Dios Estando en la misma condición Nosotros A la verdad Justamente padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Mas Este ningún mal Hizo Y dijo a Jesús Acuérdate de mi Cuando vengas En tu reino Entonces Jesús Le dijo De cierto Te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso De cierto Te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Alabanza Oh gloria al cordero ¿Sabes por qué Me llamó la atención Estudiar todo este libro? Que estudiaron Que aquí es donde Solo aparece este pasaje bíblico Aquí es donde Único Es el ladrón Le dicen a Jesús Nosotros Nosotros ninguno En el otro capítulo Marco no habla de eso Mateo no habla de eso Juan tampoco habla de eso Pero es porque Lucas Habla Alabanza Porque Lucas Gloria al cordero Dele la mano A su hermano Que está a su lado Y diga Lo que va Viene Lo que va Viene Entonces levante Su manito al cielo Y vamos a dar Gracias a Dios Por la palabra Padre te damos Gracias en esta noche Por tu palabra Recibe toda compra Y toda gloria En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Una vez más Te pido Que manifiestes tu gloria Manifiestas tu poder Dios mío Dejate sentir De una manera especial Dios del cielo Habla a este setor Habla a estos hermanos Habla a tus pueblos En esta noche Dios del cielo En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Gracias Señor Pase lo que pase La gloria Y escucha En el nombre de Jesús Amén Puedes sentarse Quiero predicar Con el tema Lo que va Viene Lo que va Viene Mi pregunta es ¿Por qué Solo Esto aparece En el libro De Lucas Y el Mateo no Santo sea Jesús Incluso Incluso Uno lo menciona Como ladrón Dice que eran ladrones Otros lo mencionan Otros lo mencionan Como manechón Que viene siendo La misma palabra Sea Cristo Glorificado Pero hay algo Que me llama mucho A la atención Santo sea Jesús Cuando nosotros Analizamos este pasaje Bíblico Todos nosotros Sabemos que esto Sucedió en el ministerio De Cristo Cuando Cristo Fue apresado Alabado ser Condero de Dios Ya a última hora Alabado ser Señor Y me llama mucho La atención Que cuando Jesús Estaba apresado Para llevarnos Al Górigo Para llevarnos A la cruz Alabado ser Condero de Dios Cuando estuve Analizando Todo esto Pasaje bíblico Impresiona Mis amados Que mientras Él iba cargando Con el madero Alabado ser Condero de Dios Apareció un personaje Que fue el que Lo ayudó a cargar Con la cruz Adoro a mi alma La gloria De Dios Y cuando hablamos De este personaje Estamos hablando De Simón de Sideres Que fue el cual Lo ayudó A cargar la cruz Ya Cristo Glorificado Pero cuando nosotros Analizamos Mis amados No era fácil Para Jesús Ir cargando Esa cruz Alabado ser Señor Porque si fuera Que la fuera cargando Simplemente Alabado ser Señor Pero Él iba cargando La cruz Iba siendo Asustado Alabado ser El color de Dios Iba siendo Malgratado Le iban dando Lastigazos Adoro a mi alma La gloria Del cordero A la manza Y a esta gente Le daban Sin misericordia A esta gente No se le importaba Verlos sangrar Adoro a mi alma La gloria De Dios A esta gente No se le importaba Que Él se cayera Él es lo que quería Estar cargada Con el madero Ellos lo que querían Que él llevara La cruz Pase lo que pase Y cueste lo que cueste Ya Cristo Bonificado Ahora A donde quiero llegar Que cuando llegaron A aquel lugar Donde posicionaron Esa cruz También habían Dos cruz Al la manza Pero para que Estaban aquellas Dos cruz Eran tres cruz Al la manza Y de esa cruz Que estaban ahí Me llama mucho La atención Que hay dos cruz Que eran Donde iban a poner A dos ladrones A dos delincuentes Ahora mi alma La gloria De Dios Sea Cristo El clonificado Al la manza Y cuando usted Analiza este pasaje Bíblico Se da cuenta Mis amados Que estos ladrones Estaban Un al izquierda Otro a la derecha A la mano Cerco de los venidos Y donde estaba Cristo Cristo estaba En el medio Ahora mi alma La gloria De Dios Pero cuando yo Analizo Por que Cristo Tenía que estar En aquel lugar Donde estaban Dos malhechones Donde estaban Dos delincuentes Donde estaban Dos ladrones Que hacían Aquellos ladrones Aquí a la manza Por que también Los ladrones Tenían que estar En una cruz Y por que Cristo Tenía que estar En una cruz ¿Saben por que Los ladrones Estaban en la cruz? Porque ese era El castigo Que se le daba A los ladrones Para la mano Cerco de los venidos Ese era el castigo Que se le daba A los malhechones A la manza Los que decidían Públicamente Ese era La desorden Más grande Para que todo el mundo Tenga que verlo Ahora mi alma La gloria De Dios O sea que cuando Los llevaban Para ser azotados Cuando los decidían Públicamente Cuando los sacaban Al pueblo Ya el pueblo Sabía Que toda gente Orraba Ya el pueblo Sabía que era Malhechón Ya el pueblo Sabía que era El delincuente A la manza Y así pusieron A Jesús Sin ese ladrón Sin ese delincuente A la manza Así lo pone Al punto De estos dos ladrones Se ha escrito Glorificado Pero hay algo Que yo quiero Que la iglesia Entienda Todos nosotros Sabemos Que cuando Fuen puestos allí En la misma cruz Pusieron un título Que decía Jesús Rey De los judíos Jesús Rey De los judíos A la manza ¿Sabe que me llama La atención? Que cuando Los judíos Vieron este título Mandaron a Gitarlo A la manza En poca mala No, 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 no No diga Que el rey De los judíos Sino que Él se dice Ser rey De los judíos Ellos no querían Confirmar Que Jesucristo Era el rey De los judíos Señor Señores Ellos no querían Confirmar Que ese que estaba ahí Era su rey A la manza Y por ésta Los llevaron A la cruz A la manza Porque nunca Los recibieron Como su rey Nunca quisieron Recibirlo Como su rey Ahora ¿A dónde Quiero llegar Con esto Que sucedió A ti Sacristo glorificado Algo que me Lleva la atención Yo pude Descubrir Algo Mateo Expresa Una cosa Lucas Expresa Otra Marco Expresa Otra Juan Expresa Otra A la manza Aunque aquí hay unos datos Importantes Aquí es donde aparece En estos Maristones Aquí es donde Me dice Alabado San Señor Cuando vengas En tu reino Acuérdate De mí Pero estoy investigando Algo Que en el libro De Mateo Aparece algo Que aquí en Lucas No aparece Que aparece En el libro De Mateo En el libro De Mateo Aparece Que le guarde La muerte De Cristo Al avanza Cuando él Envió Cuando él Entregó Su espíritu Mateo Describe Que con esa muerte Muchos santos Muchos sepulcros Fueron a viento Al avanza Y gente Que habían muerto Salieron De los sepulcros Se presentaron A la santa ciudad Al avanza Otro que el cordero Cuando yo le he visto Churra Masanda Candalera Eso provocó algo Mis amados Al avanza Y yo decía Pero por qué Mateo Describe Que en la muerte De Cristo Muchos santos Salieron De los sepulcros Muchos sepulcros Fueron abiertos Muertos Fueron resucitados Al avanza Oye Lo que resucitaron Dice El cuerpo De muchos santos No gente Indigo Gente Que había muerto En Dios Gente Que había muerto Sintiendo Al Señor Adoran Y arman A la gloria De Dios Al avanza Salieron Y se presentaron A la ciudad Adoran Y arman A la gloria De Dios O sea Que la muerte De Cristo Le trajo vida A estos santos A toda mi alma A la gloria De Dios O sea Que la muerte De Cristo Provocó La resurrección De esos muertos Estaban Sepultados Y cuando yo Día esto Dije Pero dice Que desaparecieron En la santa ciudad Y yo me preguntaba ¿Qué diría ¿Qué diría a la gente Que le dieron Su cultura Si lo vieron ¿Qué diría a la gente Que lo enterraron Esto no fue Lago Al avanza Porque dice Que aparecieron En la santa ciudad Y dice Que mucha gente Lo vieron ¿Qué sería De los que lo vieron Que lo habían muerto Ya y me habían sido Sepultados Ahora mi alma A la gloria De Dios Se ha escrito Glorificado Pero ¿A dónde Quiero llegar Mis amados? Cuando me voy Nuevamente Al libro de Lucas Me doy cuenta Que cuando Cristo Está crucificado Que los ladrones Están uno a la izquierda Otro a la derecha A la lanza ¿Sabes algo? Allí a Jesús Lo injuriaba A los sacerdotes Lo injuriaba A los guardias Lo injuriaba A la multitud Todo el mundo Lo decía Si eres el hijo de Dios Baja de la cruz Sálvate a ti mismo Y a nosotros A la lanza Gloria al Señor Cuando nos vamos Al libro de Mateo Si a Cristo Glorificado En la lengua Que él habló Aquella gente No entendieron Sino que decía A Elías Si a Cristo Glorificado Cuando él decía Elohim Elohim Lama Sabatán Que traducido es Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha Desamparado? Aquella gente No entendía Este lenguaje Sino que decía A Elías Ya Adora mi arma La gloria De Dios Ahora me llama Mucho la atención Que según El libro De Lucas Cuando aquella gente Lo injuriaba Alabados El cordero de Dios De repente Voy con los dos ladrones Voy con los dos Malhechones Alabados El cordero de Dios Aquí es que aparece Uno de los ladrones Y le dice Y le dice Si es el Hijo de Dios Bájate de la cruz Desciente de la cruz Salvate a ti mismo Y a nosotros también Alabanza Eso dice uno de los ladrones Si a Cristo Se ha visto Polificado Pero de repente El otro ladrón Que está al lado Me parece ver Cuando el otro ladrón Lo mira Hasta la luz Y comienza Reprendiendo Oh gloria al cordero En pocas palabras No tienes tu compasión Nosotros estamos aquí Merecemos nuestro cativo Merecemos lo que hemos hecho Pero este hombre Es justo Este hombre No ha hecho nada Alabanza Eso dice el otro ladrón Entonces Me llama la atención Que cuando Ese otro ladrón Está hablando De esa forma De esa magnitud Es cuando se dirige a Jesús Y le dice Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Alabanza Yo tomé esta palabra Adoro a mi alma En la gloria de Dios Porque este ladrón Le dice a Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Muchas veces Lo decimos Pero no podemos Entender el significado De esto Y cuando yo llegué A la conclusión Pude entender Que esta es la broma Mientras estuvo En la tierra Se le habló De Jesús Mientras estuvo En la tierra Conoció acerca Del ministerio De Cristo Alabanza Y él nunca Quiso aceptar A Jesús Ninguno De los dos Los dos Conocían Esa faceta Alabanza Los dos Sabían que Él era El Mesías O gloria Al cordero Pero ellos Nunca decidieron Seguirlo Prefirieron robar Prefirieron Vivir Delinquiendo Una vida De palestores Alabanza Y donde Me impresionó Bastante Y me llamó La atención Es que El deladón Sabía Que Cristo Se iba Alabanza Que estaba En la cruz A otro Al cordero Y iba Para un lugar Donde ellos No podían estar Adoran Mi alma La gloria De Dios Y no tanto Eso Sino que Se iba Para un lugar Pero que Luego Lo olvida Por eso Que le dice Acuérdate De mí Cuando vengas En tu reino Cuando vengas Bajando Le pasó Allá Sacaya Mirá Mis amados Cuando yo Leí esto Adoran Mi alma La gloria De Dios Esto me impresionó Bastante Y lo que Más me impresionó Fue La palabra De Jesús Jesús No lo dejó Para cuando Venga Él lo dejó Para cuando Venga Asi que Padre Le dijo No como Muchos dicen Cuando estés En tu reino No 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 Es cuando Vengas En tu reino lea lo que ahí está ahí mismo lo dice alabanza cuando vengas en tu reino pero Jesús no esperó alabanza no, 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 Jesús le dijo de cierto te digo que desde hoy estará conmigo en el paraíso alabamos el poder de Dios pero porque Cristo le dice desde hoy estará conmigo en el paraíso que es el paraíso alabamos el poder de Dios alabamos el paraíso teníamos que ver que fue lo que Pablo dio Pablo, Pablo, que fue lo que Pablo dio con respecto al paraíso Pablo dijo, con no convumente si era el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé alabamos el poder de Dios que fue arrebatado va alcanza al cielo, va al paraíso donde escuchó palabras inefables a toda mi alma la gloria de Dios que no es cualquier cosa ya Cristo glorificado alabamos donde Cristo posicionó este mayor donde Cristo posicionó este delincuente el que era delincuente ahí vemos lo que era misericordia de Dios adoro mi alma la gloria de Dios vos estás a bajar el cariño vuelvanlo yo ven, cariño desde hoy estará conmigo ahora porque es que el tema lo que va viene y aquí tengo el tema ahora un ladrón nunca se arrepintió mientras estuvo en la tierra nunca se acordó de Dios ahora le dice a Dios que se acuerde de él ahora le dice a Jesús que se acuerde de él vamos a ver que pasó aquí alabanza como fue yo la misericordia de Dios para esto tendremos que ir a Romano capítulo 9 alabanza oh gloria al Cordero a la altura del verso 8 en adelante gloria al Cordero que pasó aquí en Romano la cita donde te dije alabanza el apóstol Pablo comienza a hablar oh gloria al Cordero dice en el verso 9 del mismo capítulo que te acabo de decir dice más cerca de ti está la palabra y esta es la palabra de fe que predicaba que si confesara con tu boca que eso es el Señor y creyera que Dios en el bandón de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación alabanza él confesó a Jesús ahora mi alma la gloria me dio él le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino alabanza ahora acá hay un dato mucho más profundo y como así predicador un dato mucho más profundo es que la gente quiere que Dios se acuerde de hecho pero ellos nunca se acuerdan de Dios alabanza y aquí en este pasaje bíblico hay algo que me impresiona que yo puedo ver aquí que mientras tú estás en la paz de la tierra tú puedes tener esperanza adora mi alma la gloria a este Dios sabe algo el ladrón no se salvó estando muerto el ladrón se salvó a punto de morir alabanza el ladrón reconoció quién era Jesús adora mi alma la gloria a este Dios y apeló por la misericordia se ha escrito glorificado y conoce un Dios que cuando alguien apela a la misericordia se ha escrito glorificado entonces Dios que escucha consulte a lo que le vaya a ser libro de Génesis a ver qué pasó con Caín alabanza Caín fue hubo una sentencia sobre Caín y cuando viva la sentencia sobre Caín adora mi alma la gloria a este Dios que Caín sabía lo que le iba a pasar cuando Dios le dice que van a andar errantes en la tierra cuando Caín se vio que Dios le declaró esta palabra que iban a andar errantes entonces Caín la pedra y dice que aquí andan ellos errantes en la tierra y cualquiera que me halle me bastará entonces viene Dios y cambia el sistema viene Dios y dice cualquiera que más te ha caído se la ha castigado siete veces adora mi alma la gloria de Dios hombre al cordero o sea que esto demasiado profundo aquí mis amadas lo que yo quiero que esto entienda alabanza que si acaso hay algún amigo aquí tiene derecho a confesar a Cristo tiene derecho a apelar a Cristo tiene derecho a apelar a la misericordia tiene derecho a venir a Jesús pero va a venir a él luego cuando te muera porque después que te muera ya no puede después que te muera ya no puede decir Señor perdóname alabanza y te ladrón estando allí crucificado Jesús no le dijo que te robaste el ladrón Jesús no le dijo porque está aquí Jesús no le dijo porque ves que te voy a salvar alabanza lo primero es el ladrón reconoció que Jesús era inocente reconoció que era justo reconoció que no merecía culpa el ladrón reconoció su culpa el ladrón reconoció que estaba pagando por lo que había cometido y es donde apela a Jesús alabanza entonces aquí es que voy Dios no es un Dios injusto Dios es justo pero hay un día que la misericordia del Dios se agosta alabanza como así crucificado hay un día que la misericordia del Dios se agosta alguien puede leerme a Proverbio capítulo 8 verso 17 a ver que le dice alabanza oh Gloria al Cordero le hablo Proverbio 8 17 oh Gloria al Cordero yo amo a los que me aman y me hagan los que temprano me gustan déjelo ahí Jesús el Señor ama a los que le aman y le hagan lo que temprano le gustan cuando te analice el texto parece como contradictorio que el que no ama a Dios Dios no lo ama verdad que si porque la misma palabra es yo amo a los que me aman y me hagan los que temprano me gustan me costó interpretar este texto la Biblia no se ve como un periódico alabanza yo me cansé de darle vuelta a este pasaje bíblico digo pero no entiendo Señor tú amas al pecador pero tú aborreces el pecado hay gente que está en la tierra que uno le habla de tu palabra ellos desechan la palabra uno le presenta a Cristo ellos dicen que no quieren a Cristo ellos dicen que no necesitan arrepentirse que no necesitan convertirse para sacarse siempre viven de espaldas a ti pues entonces tú no ames a esa persona Señor porque ellos no te aman y cuando yo leyendo este texto bíblico tu Señor trata conmigo y me da la interpretación real y me dice cuando el texto dice yo nado a los que me aman y me hagan los que temprano me buscan si usted se murió y nunca me buscó no hay misericordia si usted se murió y nunca aceptó a Jesús no crean que Dios lo va a amar pero es ahí donde Dios me dice hazte la moría de la muerte si vienen a mí yo los recibo alabanza si vienen a mí no es tarde pueden estar en una cama y si vienen a mí llegan temprano adoran mi alma la gloria de Dios San Cristo glorificado lo que pude entender mis amados para los que mueren de Cristo no importa el tiempo no importa el tiempo haz la morza oh Dios lo ve como temprano sabe para quien se hace tarde para los que mueren sin Cristo para los que mueren sin Dios para los que no lo aceptan en esta tierra adoran mi alma la gloria de Dios a él no se le va a aceptar a él no se le va a aceptar a él no se le va a aceptar y yo no sé usted pero yo conocí un hombre que en su cama murió maldiciendo cuando los evangélicos iban y le presentaban a Cristo yo no quiero usted decir las palabras que te ofreció en su cama alabanza ¿cómo se refería a Dios? fulano usted le gustaría hacer a Jesús y muriéndose decía imagínese no quiero pronunciar las palabras que era lo que decía entonces ¿qué pasa con esa gente? esa gente están predestinados para perdición alabanza pero fue que Dios los predestinó para perdición no ellos se hicieron de perdición alabanza el poder de Dios porque Dios habla claro en el libro de Ferromana alabanza de lo que justificó de lo que predestinó de lo que llamó de lo que santificó el Señor habla claro mis amados adoran mi alma las glorias de Dios lo que pasa es que hay gente que ellos quieren hacer lo que ellos quieran sea cristalificado pero mire presta atención esto me llenó mire de mucha emoción este pasaje bíblico ¿sabes qué? yo pude ver en ese barro yo pude ver que para yo salvarme para yo aceptar alabanza yo no tuve que ir a una cruz pero mirando este pasaje bíblico ¿sabes de qué? yo me recordé yo me recordé cuando andaba con el arma de fuego yo me recordé cuando estaba asaltando amarrando guachimán vigilante adoro mi alma las glorias de Dios haciendo asalto a mano armada bajo la delincuencia perdido andando perdidamente alabanza oh gloria al bolero pero yo sé que cuando yo andaba perdidamente ya Cristo glorificaba yo sé que Dios del cielo decía si mueres si te pierdes pero si viene a mí yo te doy una oportunidad si viene a mí hay esperanza adoro mi alma a la gloria de Dios adoro mi alma a la gloria de Dios Dios no fecha abuela adoro mi alma y adoro mi alma y sabe algo mis amados ahora que hemos venido a su camino ahora que estamos de pie ahora que le estamos sirviendo ahora que su misericordia no alcanzó alabanza sabes tenemos que cuidar lo que da puesto en nosotros para cuando él venga a ser tu reino que no podamos ir con él abuela mi alma a la gloria de Dios oh le vamos a la encarga cuando él venga a la iglesia que no haya pecado en ti que no haya pecado en la iglesia le deja y salto vamos a la encarga hasta por eso perejas pero no te detengas oh siempre le vamos a la encarga hay un diablo que te quiere engañar le vamos a la encarga hay un reino que te ha preparado siento mi padre en esta noche oh siempre vamos a la encarga vaya, 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 vaya no estás peleando por esa parte perdiendo haciendo guerra a ver si te pierdes se equivocó el diablo se equivocaron los demonios le pasó a la encarga lima y pasó a Cuba a la iglesia a la encarga a la encarga y que van a matar los tiempos llevados en esta noche a la encarga Dios está hablando con la iglesia y rey de hoy ya, 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 ya Dios está hablando con la iglesia no te dejes quitar lo que quieres lima y salva y alza hay un reino preparado hay un reino preparado hay un reino preparado la vuelta era salvo que sin morir a tu y luego no me lo pongo bien, malo bien, malo bien, malo ¿cuánto conocen? ¿cuánto se dieron cuenta que yo me metí por el primer año el primer diciembre? amanecer en el monte usted sabe que en enero comenzaba la revelación que Dios me dio fue a todos los recuerdos de los demonios que yo hablaba de las legiones que Dios me mostró que venían hasta acá al pueblo ¿cuánto nos recuerdan eso? y saca de alza que Dios me dijo esos son los demonios los principales en el 2019 van a atacar a mi pueblo van a atacar a la iglesia andas a rebajar el caño hay un pleito saldiento un cerro bajando el caño pero mientras tengo la cobertura mientras tengo la chiquita a toda la vida para la gloria de Dios por remaja para la vaca y saca de alza para que el diablo y su demonio pero mientras me quede Dios mientras tú tengas vida así hoy son los de la iglesia y rama papá así hoy laica y sal y hasta acá te rama así me dice el Señor por mi oculto de la iglesia y te hace engañar rima santa y rosa vengo a revertirte vengo a fortalecerte ven conmigo rima y rama papá papás porque el padre dijo y te va y te va y te va nunca peleaste sola nunca peleaste sola recibe no estudie ahí no estudie ahí Dios mío que se volvió en la nueva cunda vengo a Fuego de arriba. Fuego del Espíritu. Así que dice el Señor. Queda confirmando que en mi palabra, dice el Señor, lo confirma que el diablo es padre de mentiras y que él nunca ha visto verdad. Porque el diablo dijo que hoy tú tú y me estás aquí. Esto no se te olvide. Esto no se te olvide. Esto no se olvide. Y es un comienzo. Para el año que viene verá gente cobriendo. Para el año que viene verá la gente diciendo que eso no hay nada. Para el año que viene verá la potasía intento en lleno. A la iglesia verá gente debiándose. Adora mi alma a la gloria de Dios. Pero a ti que te llamé para que corrige el pecado. Con selva te pura. Con selva te pura. Con selva te pura. Así te dice el Señor. Se entorra bajada en calle. Así me dice el Señor. Las siervas que te den la puerta están peleando con un principado ahora. La iglesia verá gente. 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 y 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